Tenemos información que tiene que ver con nacionales que tratan de llegar a los Estados Unidos para buscar el tan anhelado sueño americano. Pero vea usted, hay milagros también en este camino del migrante. Una mujer de nacionalidad guatemalteca dio a luz el fin de semana en una estación de patrulla fronteriza de San Diego. Así lo informó la agencia federal. El pasado domingo, cerca de las 2.30 de la tarde, un oficial detuvo a una familia conformada por un padre, dos menores y una mujer embarazada, que habrían cruzado la frontera de forma irregular. Si bien la mujer lucía embarazada, no dijo requerir o no anticipó requerir atención médica, por lo que el grupo fue trasladado a una estación local de patrulla fronteriza. Señaló la dependencia en un comunicado local. En el sitio, un grupo médico realizó una revisión de rutina a todos los integrantes de la familia en la que la mujer de 27 años viajaba. Se quejó de dolores abdominales. El personal médico se percató que estaba en trabajo de parto y asistió al trabajo en el lugar. La madre dio a luz a una niña cerca de las 3 de la tarde. Detallaron autoridades posteriormente. Ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir la atención debida. La mujer y la niña continúen en el sitio donde se reportan en condiciones estables. Una vez que sean dadas de alta, regresarán a la estación de la patrulla fronteriza para continuar con su respectivo proceso. Se anticipa que la familia solicitará asilo, así lo informó el portavoz de la Agencia Federal. La patrulla fronteriza precisó que cuenta con el personal médico día y noche en cuatro de sus seis estaciones situadas en la frontera para atender el alto flujo de inmigrantes que llegaron a la frontera. Dicho contrato inició en julio del año 2019 y ya ha tenido varios factores de atenciones con exitosos resultados. Esa presencia permite dar atención oportuna y monitorear a las personas mientras son procesados, además que oficiales que antes debían escoltar al detenido al hospital para una situación menor, pueden ahora realizar otras labores. Así lo detalló la independencia. Desde el inicio del año fiscal se han registrado 33 visitas a hospitales debido a embarazos dentro del sector de San Diego de la patrulla fronteriza. Así que esta madre guatemalteca dio a luz el suelo norteamericano a una linda bebé.